Señores, enhorabuena a la barranquillera. Karol G se ha llevado cinco premios a su casa. Está feliz realmente. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y reconocemos que Karol G ha dado el todo por el todo en esas canciones. Algo que se está criticando mucho los seguidores, el público, es que Faith y Karol G se saludan fríamente en la premiación y que no se dan un beso de piquito en la boca, ya que muchos medios de comunicación han dicho que Karol G y Faith tienen una relación sentimental. Algo que muestra que Karol G tendría una relación muy bonita, pero de amistad simplemente. Porque la veamos ahí cuando está dándole el abrazo a Faith cuando recibe su premiación, pero no fue en la boca. Realmente fue un abrazo de amigo lo que se sintió en esa premiación. Enhorabuena, Karol G está dando el todo por el todo. No podemos poner los audios por derecho de autor. Yo te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.